Estamos empezando a Costa Rica, en Guatemala, aquí está la enfermera, es la bonita, Laurita Sánchez. Compañera de animación en el programa de los 107.1 Radio Actuales, aparte tiene un programa en el canal 54 del rock. Ella es Laurita, Laurita Sánchez, es muy fuertísimo, aplauso Laurita Sánchez, que esta noche está aquí con nosotros. Y recordarle que usted es la mejor publicidad que podemos tener, ahí está la bella Laurita Sánchez.